Los amigos de Martín, claro. Oye, Martín no está... Martín, ¿qué se está haciendo? ¿La cara nuevo? Pero Martín no llegó nunca, es verdad. Hay más tránsito en maquillaje que en la 9 de julio. Tarda más que nosotras, Mariana, en maquillaje. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo, Martín! No, 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 no. Iba tratando de superar delante tuyo, no sabía cómo avisar. Cambio de camino todos los días, sabiendo que esta semana es la peor de todas. ¿Y qué? ¿Y qué agarraste? Ayer me agarró, venía por Rugones Dice, colapsada Ilia Tome otro camino Tome otro camino, me bajé en Sarmiento Pero seguí la de los camiones que van para el puerto Y es el camino de Hansel y Gretel Porque están haciendo la autopista Entonces vas a dos y te vienen los ruedones Acá y decís, ah, este me aplasta Me aplasta directamente ¿Y ahora qué venía? ¿Por la nueva pista? El botón de la camisa, Chicho Bueno, me decían, vení, vení Estaba apurado En este programa llevo cuatro años Nunca estuve así parado Hoy, justo hoy Vamos a mostrar a la gente que tenés piernas, claro Claro Y las botas, las botas Con las inspiraciones de las botas No se cerró los cuatro ¿No te llamaste las botas? Estaba alarmado, Mariana Es minguito, hoy es minguito No, está bien, mañana arranco a las diez Vengo ya para acá Tomate tu tiempo Chicho, tranquilo Acomodate, rearmate, estás como desarmado El camino portuario No llega a fin de año Al que te mandan a veces Porque están pasando Había un accidente en la ilia Tenés el ruedón acá y decís Me mata el camión Me mata el camión, viste El camión te ve de arriba Es importante llegar con esperanza a fin de año En el 3D, no, pero Pero